caldo de balón bienvenidos a las recomendaciones culinarias de pedrito esta vez le toca a macucos hoy estamos en macucos café aquí está la pizarrita de macucos increíble y lo más increíble es que macucos es de una gran y querida amiga y muy conocida del canal ella es cintia navega y además también de juan se y nos encanta que estés aquí porque sabemos que bueno todo lo que tú recomiendas es porque la comida esposa ya sabes yo igual cualquier persona que quiera venir este invitado malegón 400 y padre y exacto ya vas a ver te vas a pegar el mejor caldo de bola aquí hoy aquí el caldo de bola que es el que nos trae acá a macucos café es el más grande de guayaquil tiene una bola gigante que parece una pelota de fútbol de indoor fútbol y es el que hoy me va a ofrecer a mí porque ustedes saben que yo tengo un apetito bastante horas vamos a preparar el caldo de bola más grande de guayaquil y no sólo el más grande sino el más sabroso bueno ya estamos en la cocina de macucos respóndame primero porque macucos porque es una palabra que nos decíamos con mucho cariño juan sebastián y yo que con notas y algo tuco para eso los macucos nosotros somos macuquitos pero tú ya no eres nada macuca no soy macuca eras macuca bueno si en algún tipo fui macucota bueno yo soy entonces el rey de los macucos oye si te vamos a tener una corona tipo restaurante de comida rápida y te la vamos a dar que diga rey del macuco el caldo de bola es masculino o es femenino porque la bola es femenina bueno el caldo es el caldo tiene artículo yo la verdad lo veo como masculino el caldo de una fusión una fusión ahora que hay tanto híbrido y tantas cosas por ahí también este es un caldo híbrido en todo caso para todas las tres digamos bueno este que tenemos aquí cuéntanos bueno aquí tenemos el verde que ya está rayado está combinado con otro con aceite de color yo te ayudo con eso este verde ya está amasado tiene maní tiene este tiene achote de ahí se lo amasa se lo amasa se lo amasa y se le pone un aliño que tiene hierbita y otras cosas que se licuan y de ahí se pone hervir cuidado no más le sostengo aquí el micrófono para que esto es más o menos como cuando nace el simba cuando nosotros arrancamos con macucos y el eje de mami quiero que hagas el caldo bola que tú haces es decir que el huele a maní que respiras que es beso que es tu calabola ese que te manda de ruca cuando te coge la vitamina este es oficialmente el caldo de bola más grande de guayaquil de hecho hemos decidido bautizarlo como el caldo de bola de indoor entonces no lo dude venga a macucos y cómase el caldo de balón de indoor el más grande de todo el ecuador